Coño, este sí que es un rojo Este sí que es un nacicomunista Ese bigote Tan frondoso Superior a nosotros Es un boss Es, va vestido de rojo, es comunista Pero tiene bigote, es Hitler No, pero Stalin también tenía bigote ¡Eh, chicos! ¡Sois la bomba! Es un bombuche Es un... Es robón ¿Eso qué eres? ¿Un bombón que lo han modificado? ¿O lo han construido ellos? Podéis ser nombras Vale, aquí te digo, hay que atacar al de atrás Porque si va hacia atrás y vamos a por el verdadero jefe ¿Qué tal? No, salta, salta, salta No merece la pena ¿Seguro? Seguro Seguro que no merece la pena, te lo digo en serio O si quieres usar un cañón como mucho Para atacar al de atrás No, flor de fuego no O sea, el cañón para atacar al de atrás Eh, chicos Este combate va a ser explosivo ¡Explosivo! Espera, un segundito ¡Tiempo! 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 ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh Dios mío! ¡Satan! ¡Deja invocar a Shatan! ¡Jejeje! ¡Einvoca a nuestro señor señor! ¡Hostia! ¡Están atacando! ¡Einvoca a nuestro señor Kofulu! ¡Einvoca a nuestro señor Kofulu! ¿Sabes? La bomba Este combate va a ser explosivo Si es que ya veis Hago unos chistes de traca ¿Sabéis? Me gusta vuestro peinado ¡Y menudas mechas! No se lo has pillado, ¿no? Si, si, si Ahora tienes que atacarle al medio ¿Al del medio? Si, si, al del medio Eh... Con el cañón Va... Va... Cañón, ¿dónde está? ¡Hostia! ¡El has atacado al...! ¡No! 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 No se puede cancelar ya ¿Qué pasa si le doy a eso? Pues no lo sé a decir, ¿verdad? ¿Dario? Pues no pasa nada porque una mosquita Uno de vida ¿Va? ¿Va, va, va? ¡Eh! Que mala, no lo he visto ahí Me encanta que sale pequeño Y luego se hace caramelo Ya se lo hubo como... En fin Ay,coadí ¡Sí, es que... ¡Tenéis una chispa! ¡Ya, carala! Bueno, me encanta, no hemos acertado ni uno, ni uno, me encanta, a ver, no te equivoques, al suportador, ese ha sido el mejor cañón infiado, si es que este cañón va a ser una bomba. ¿Cuántas malditas habitaciones? No sé, tú salta. Eh, le golpea, ¿mure? No. Te haría gracioso que hubiese muerto. Bueno, no queda tanto, ponemos algún capazón normal. Venga. ¿En serio? Y murió. Ya sale el Hitler-Stalin este. Ahora este es el que hay que meterle candela con todo lo que podamos. ¿Es útil o...? Sí, es útil. Bueno, no sé, hombre, supuestamente sí, debería serlo. Métale caña. Acuérdate. Dame Luigi. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué paliza te han metido ahí! Más 40 de vida. Vamos a poner un trampolín ahora, es la siguiente, es verdad. Venga. Durante. Vamos, trampolín. Vamos para allá. No, pero en serio, si llegamos a dominar bien el ramo flores podemos hacer mucho daño, ya te digo yo que sí. ¿Es infinito? ¿Es infinito? Eh, casi. Y le pasa un poco lo mismo. Que si lo spameas bien, puedes llegar a ser casi infinito. Pero claro, tienes que spamearlo muy bien. Vale, los que van para arriba son para... Ah, no. Hostia, es ruso. Está cogiendo y está haciendo bailarina. Eh, eh, eh. Bailarina, este ballet. ¿Te has dado cuenta sobre... Sí, yo te he dado cuenta. Vamos a ver con la florellera, a ver si lo juega allí. Hostia. Yo no digo nada, pero... Y le hemos bajado la defensa y la velocidad. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Flores de hielo. Tenemos un chopacadenas o un trampolín. Flor de hielo. ¿Qué dices tú? Sigue con la flor de hielo. Se la ha hecho ciento y algo. Ciento uno. Y además la bajaron a la defensa. Ciento veinte ahora, o sea. Yo no sé tú, pero yo voy a continuar con la flor de hielo, con este hombre, o sea. Dios, cada vez hacemos más. ¡Hostia! ¡Es rápido! ¡Hostia! Que parezco metido. Vale. Vale. O sea, la obsesión al proletariado. Proletariado judío. ¡No, no, no, no! Ah, ese sí. O sea, el proletariado judío. Perfecto. Perfecto. Tiene que morir. ¿No ha muerto? Sí, me ha sufrido. No me he enterado de quién era. Uff, está jodido. Yo también. Uff, estamos los dos jodidos. Vale, para ti. Está tan confuso que sí. Eh, usa una pastilla. Por eso. ¿Pensas que no tengo miedo a curar a mí también? ¿Una de estas? No, de la super. Aunque era 30 de vida. Voy a comprar muchas más pastillas. Vale, va pa' ti. Va a los dos. No, va pa... Cuando guiña el ojo Es pa'l lugar que va. Vale. Vamos a aumentar nuestras defensas. ¿No es pa' correr ataque? Ah... ¿Después de la paliza que nos están metiendo ¿Quieres aumentar el ataque? Sí. Podría aumentarlo también. Ya, sí. De poco que hagamos Hacemos ganas. Vale, vale. Me he convencido. Hombre, también te digo Si acertásemos más los ataques Podríamos haber pasado ya esto. Vale, va pa' mí. ¿Ves? Va pa' ti. ¡Uf! ¡Uf! Por ese mundo pasado Pero les había hecho Dos mil... En dos mil... Sí, sí. Y también lo había pensado Pero no. ¿Cómo es que ha sobrevivido eso? Bueno, aumentamos ataque. Vamos, vamos a... Ahí, todo cicla. Cañón al... Al de medio. Ahí. Ahí sí lo podemos matar esta vez. Pero hay que acertar El número máximo de golpes posibles. Fállamos los cuatro. No, lo siento. Vale la pena, ¿eh? Sí. Ha muerto. No, ha sido aplastado en plan... ¡Cumba! ¡La muerte, la cumba! Es que así cuando va así No sé a dónde van. No, es una flor de hielo. Ahora... ¡Buah! Con el ataque subido ¿Y si logramos bajar la defensa? ¡Oh! Le hemos bajado la defensa. Ataca, 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 ataca. Ataca ahora con flor hielo. Flor hielo. Flor hielo... Claro, es débil al hielo. Si encima le hemos bajado la defensa... ¿Por qué está el débil al hielo? Ya había luchas en el maldito hielo. Hombre, si me cuesta son estrellas esto. ¡Ay, mierda! Botón equivocado. ¡Ah, vale! No he entendido una mierda de eso. Hostia, está haciendo ya muchos ataques seguidos. Es verdad, no sé para qué lado va cada uno. Vale, te voy a curar porque tú tienes ataque infinito, así que... Solo quieres con mis armas. Vale, a mí solo me queda ataque de aumento y a ti te queda defensa de aumento. ¿Quieres que ataque yo y aprovechemos el ataque de aumento que queda? Vale. Y ya luego tú no te curas. Él tiene reducción de ataque y reducción de defensa ahora mismo. ¡Oh, igual ya ha muerto! ¡Eh, está bien! ¿Qué no lo voy a decir? Pues nos hemos calado unos cuantos posas así de... De rápido y fácil, ¿no? El nivel... El nivel es fácil para toda la familia. Sí, el nivel... Voy a subir un poco volumen porque creo que él no ya sabe las cosas. Pues ya está. De verdad. Pensaba que era todo plano. Pensaba que era todo plano, la verdad. Es una chica de anime. ¿Le pones tu voz al que va a salir o le pongo yo? ¿Qué es? ¡Aquí! ¡Tiene que ser aquí! Es el espíritu de la voz de la estrella cobalta. Tiene que ser voz muy aguda. ¡Mis sensores detectan un alto nivel de la estrella cobalta! ¡No, no, no, no! ¡Súper apena! ¡Ve cómo es el profesor de estrellas aquí! Como la princesa Peach, ¿no? O si quieres hacerse la grave, da igual. Pero es una mujer, creo. ¿Estás asomiendo su género? Soy el espíritu de la estrella cobalta. Gracias por los poderes sagrados de esta colina. No puedo materializarme y hablar. ¿Quieres una pastilla de menta? No, solo quiero las cosas que otros se tomaba Platón. Quizá Jace adivinó ya. Pero tengo el poder de derrotar a los noobs. Y de enseñarles filosofía. Gracias. La princesa noob lo sabía. Y me rompió mientras luchaba con la princesa Peach. Vale, Luigi Bebe. Sois la única esperanza de este reino. Pero deberéis de a dos de la suprisa. Hay que unir todos los fragmentos una vez más. Sabes que nunca se separaba, ¿verdad? Si consigues dos de los tres fragmentos restantes, franqueréis las barreras, no puede que protege el castigo Peach. Y cuando consigues el otro fragmento de la estrella, os aprobaréis este curso. Me vale. Ahora deberéis de marchar y recoplar el resto. No, vaya trabajo. ¿Sabes? Ha aparecido un camino sobre el cosmos. Creo que un fragmento de la estrella. Soy demasiado vago como no hacer nada por mí mismo. De momento no puedo. No puedo. No quiero haceros nada más. ¿Qué? No está llorando. Me da igual. No estoy pasando ahí. Estoy seguro que hablaremos de nuevo. En la evaluación. ¡Susprendido! No, el cabrón quiere hacerte sufrir. Así que tal y como creíamos, la princesa Noob rompió la estrella cobalto. Debemos recuperar el resto de los fragmentos cuanto antes. Ay, pues bien, no lo hacemos así. Me encanta. Quería ignorarla a propósito. Por cierto, ¿por qué ya no? Creo que el espíritu cobalto le da miedo. Normal. Quizás vía algo que emanaba de la estrella que nosotros no. Todo es posible. Sí. ¿Y si en realidad fuese un engendro del mal y no es lo que pensamos que podrías caer en las malas cosas de la historia? Eso es. Claramente es un profesorio de filosofía. Hostia. No, no es profesorio. Yo lo tengo claro, eh. Tengo que cambiar el botoncito. Yo lo veo claro. Está, perfecto. Yo lo veo claro. ¿Aquí de saltar con él? Ok. El cero también sirve para saltar. Hostia, pues si el cero sirve de A. No, claro, pero para esto me sirve difícil. Pero para los combates igual ya no tengo que cambiar el botón. No me había dado cuenta. Que tontería más grande. Hostia, así no se va rápido. Estamos caminando encima de las estrellas. ¿Sabes? ¿No debemos de quemarnos o algo así? ¿Eh? ¿No debemos de quemarnos por una estrella? Está un poco caliente, ¿sabes? Aparte deberíamos caernos un poco hacia abajo, pero en el reto. No, debería de absorbernos. Y aparte de eso es una estrella muy cagual. Vamos a... En el lado de las estrellas es una bola. El fuego incandestente. El tamaño de 20 tierras que no hace más que escupir fuego y aniquilar planetas. Y luego cuando muera, matar a todos. Porque es un talibán en secreto. Vamos a dejar aquí este episodio y ya seguiremos con las estrellas talibanes en otro capítulo.